Hoy hablan de empoderar a las mujeres. Esta palabra está muy de moda, empoderar. Y a mí siempre me preocupa esta palabra porque digo yo, ¿de qué poder están hablando? Porque depende la fuente del poder, así serán los resultados. El único que de verdad te puede dar poder es Dios, es Jesús. Y creo que es importante hablar de los sentimientos, pero más que todo me gustaría a mí levantar su ánimo. Porque fíjese que es interesante, la mente siempre va a buscar los pensamientos de acuerdo al ánimo que tengamos. Siempre, la mente va a condicionar o condiciona de alguna manera nuestros sentimientos. Entonces es interesante que nosotros podamos darle a nuestra mente, darle un énfasis importante. Por eso es que fíjese que cuando usted lee aquel salmo, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, bendice alma mía a Jehová. Es una orden, es una orden. ¿Quién habla ahí? ¿Quién habla ahí en ese salmo? Bueno, habla el espíritu. El espíritu le da la orden al alma y le dice, alma mía, bendice a Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Quiere decir que el espíritu está tan pendiente de lo que el alma está sintiendo que lo está condicionando, le está dando una orden. Bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Porque una de las curas que tiene en el ser humano que va a tener y tiene la ingratitud, la tristeza, siempre buscar razones para celebrar. Siempre buscar razones para estar agradecido. Las personas agradecidas siempre van a mejorar su estado de ánimo. Y eso cambia. Por eso es que cada vez que ustedes se levanten, cada vez que ustedes hablen, hablen palabras de alegría, de gratitud. Por eso es como, como es que decía aquel texto, verdad, está alguno triste, ore, decía. Está alguno alegre, cante. Y también menciona la palabra de Dios y dice, entre ustedes, dice la palabra, entre ustedes, que su hablar sea con himnos y cánticos espirituales. O sea, todo esto en nuestra vida se va a traducir siempre en una mejora del pensamiento, en una mejora del espíritu, en un mejor sentimiento para crear pensamientos que sean consagrados y diferentes para Dios. Hoy voy a dejarles esto por ahí, los retomaré luego. Y quisiera contarles una historia. Una historia de una mujer, por cierto. Una mujer que aparece en las Sagradas Escrituras. Y le voy a pedir, verdad, a los muchachos aquí, si me pueden colocar la cita para que ustedes la puedan ver y la puedan compartir conmigo. Así es que le voy a pedir a Andréita también, si me hace el favor, de leérselas. Amén. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, Seis días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces, el Señor le respondió y dijo, Hipócrita, ¿cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Esta mujer encorvada es uno de los milagros más icónicos de Jesús por el contexto histórico donde se da. La mujer precisamente estaba dentro de la sinagoga, estaban aparte. Algunos aseguran que en ese momento histórico había hasta una malla que separaba a los hombres de las mujeres. O sea, que ellas nunca estaban, ellas tenían que oír afuera, de lejos, lo que estaba ocurriendo. Y si ustedes ven Jesús, llama a la mujer, ¿o no es así? En el versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo. Oiga, qué impresionante. Número uno, que la mira. Oiga, oiga bien, yo no sé cómo ustedes la han visto últimamente, cómo las hombres te miran, pero Él siempre te va a mirar diferente. La mirada del Señor cambia, la mirada del Señor renueva. Siempre que Él te mira, tu vida no va a volver a ser la misma. Y por eso es que nosotros vamos a la iglesia, por eso es que nos acercamos a Dios, porque estamos buscando que Él nos mire, que Él nos vea, que su mirada atraviesa a nuestro espíritu, ¿verdad? Yo recuerdo esa canción de Marcos Witt, ¿verdad? Que dice, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. ¿Se acuerda de esa canción? Y esa mirada del Señor no solamente lo conmueve, sino que hace que Él dé un paso, que Él rompa el protocolo y llame a esta mujer, la saca de las sombras. Y yo creo que ese es quizás el aporte más grande de Jesús en el mundo, y es la restauración de la mujer. Por eso es que hoy hablan de empoderar a las mujeres. Esta palabra está muy de moda, empoderar. Y a mí siempre me preocupa esta palabra porque digo yo, ¿de qué poder están hablando? Porque depende la fuente del poder, así serán los resultados. El único que de verdad te puede dar poder es Dios, es Jesús. Y Él saca a la mujer de las sombras y la llama al lugar donde estaban los sombras. O sea, la reivindica, la coloca. Y por eso yo levanto mi mano y le digo a usted, mujer que está conectada con nosotros esta noche, le voy a decir de parte de Dios, Él te está viendo y te va a llamar. Una vez Él te ubica, Él te va a promover y Él va a sacarnos de donde estamos. Esta mujer no llegó ahí para pedir ayuda. Esta mujer no se parece a otra mujer. Esta mujer está encorvada, tenía un peso grande en su espalda, estaba de alguna manera atrofiada sus cervicales, su espalda, su columna vertebral. Tenía problemas serios. Y yo no sé, uno de los pensamientos que tenemos que santificar es el no puedo, el no se puede. Cuántas veces esta mujer le dijeron, no, tú no vas a poder, tú no lo vas a lograr, tú estás torcida, tu camino se torció. Yo no sé qué palabras han escuchado alguna de las hermanas, amigas que están conectadas hoy con nosotros. No sé qué es lo que les han dicho hoy, pero le voy a decir algo. Cuando el Señor te mira, todo va a cambiar. Si Él te ve, todo será transformado. Si Él te renueva, todo será cambiado. Entonces, no importa lo torcido que esté, lo que se ve torcido, valga la redundancia. No importa cómo se mire, Él nos va a levantar de una forma soberana, de una forma poderosa. ¿Por qué? Porque nadie que llama, vuelve a ser el mismo. Y esto es lo más lindo. Nadie que Él llama, vuelve a ser la misma persona. Y dice. Versículo 13. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. El Señor no tuvo ningún temor en tocarla. Ese toque sanador, no es ese toque difícil, triste. No, no, no. Es un toque restaurador. ¿Por qué la quería? ¿Por qué necesitaba tocarla? ¿Por qué el objetivo del enemigo al encorvar a esta mujer cuál era? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué aparece en la Biblia la mujer encorvada? Porque cuando uno está encorvado, su mirada está hacia abajo. No puede ver uno hacia el frente. Y quizá uno de los pensamientos que más van a destruirla, mi querida hermana, es estar viendo hacia abajo, hacia hoy, hacia este momento. Yo no sé lo que está viviendo en este momento, pero quiero invitarle, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, quiero invitarle a no estar viendo hacia abajo. No más, no más hacia abajo. No más hacia ahora, hacia el ahora. Y mucho menos hacia ayer. Mucho menos hacia el ayer. En el pasado no hay nada que conquistar. Por eso no tenemos que ver hacia ahí. Y por eso es que esta carga, la carga que se ponía sobre el cuello de esta mujer, sobre su espalda, sobre el final o el comienzo de su columna vertebral, era precisamente para que ella no pudiese conectarse con lo que venía. Y oiga bien, yo todo aquello que no la conecte con lo que viene, todo aquello que no la lleve hacia donde está lo porvenir en su vida, yo lo reprendo esta noche en el nombre de Jesús. Debe de levantar su cabeza y decir, voy a ver hacia el futuro. Y no solamente hacia el futuro, sino hacia arriba. Porque a veces es tanto el peso que nos olvidamos de lo bueno que es Dios. Que nos olvidamos de lo importante que es Dios en nuestra vida. Que nos pasa desapercibido que Él ha sido bueno, que Él ha sido misericordioso, que Él nos ha dado más de lo que pensamos o de lo que entendemos. Así que hoy, esta noche, en el nombre de Jesús, acá desde esta oficina, yo le bendigo a usted. Y le voy a decir que si el plan del enemigo, si usted está viendo encorvada hacia abajo, si no está levantando, si no está pensando en de aquí a cinco años, el año que viene y voy a hacer esto y voy a viajar y voy a hacer esto con mis hijos y con mi esposo vamos a hacer esto, yo quisiera que toda aquella carga que está ahí, que no le deja levantar la mirada, sea reprendido. El toque de Jesús cambia eso para siempre. Hay algo también que hacía esta posición encorvada. Hay algo que también provocaba en esta mujer y era precisamente juntarle los hombros, tapando un poco sus pechos, cambiando su pose. Lo voy a decir de esta manera, mataba su feminidad. Sí, la belleza de la figura femenina estaba distorsionada en esta mujer. Y cuántos pensamientos de distorsión, de borroso la imagen o borrosa la imagen que usted tiene de usted mismo por esa carga. Es que los problemas también nos van destruyendo y van acabando. Ese hombre que se rió de usted, ese hombre que le dañó a usted, que le gritó en la puerta de su casa y la miró y le dijo, sin mí no vas a poder. Esa carga es tan pesada que uno termina perdiendo la belleza del interior, que es la que adorna el exterior. Esta mujer estando encorvada no podía verse bonita, no podía verse atractiva, no podía verse hermosa. Y creo que ahí tiene que comenzar el meollo del asunto. Porque cuando usted se ve hermosa, usted quiere más. Usted quiere lo mejor para usted. Cuando usted no se siente bonita, cuando usted no se siente hermosa, usted se va a conformar con cualquier cosa. Y por eso cualquier pensamiento va a venir. Por eso va a aceptar cualquier relación. Por eso es que va a aceptar cualquier trabajo. Por eso va a aceptar cualquier recompensa. Porque está destruida, está atrofiada su visión de la mujer hermosa que Dios hizo. Y por eso es que el enemigo había puesto esta enfermedad en esta mujer. Y por eso aparece en la Biblia. Por eso está ahí este relato. Por eso es que nos pinta el evangelista este cuadro. Porque nos quiere decir que esta mujer estaba dañada, no solamente físicamente, mentalmente. ¿Hace cuánto esta mujer no miraba a los ojos a nadie? No podía ver a los ojos. No podía disfrutar de ningún tipo de relación. Porque su mirada estaba en el piso. Es que cuando uno está encallado en el pasado, nada del presente se puede disfrutar. Nada de la hora sabe delicioso. No puedo disfrutar. Es como cuando uno está lleno y le ofrecen un postre. El postre puede ser el más rico del planeta. Pero si usted está lleno, no se lo podrá comer. Si usted está lleno de sentimientos negativos, si usted está lleno de recuerdos, de dolor, de angustia, si usted está lleno de ansiedad, no va a poder, escúcheme bien esto, no va a poder disfrutar nada de ahora. Esa carga que esta mujer tenía en su espalda, lo único que estaba provocando es haciendo que ella se olvidara de quién era ella. Esa no es usted. Cada vez que habla feo, cada vez que acepta mis migajas de cariño, cada vez que acepta un pedazo del tiempo, cada vez que usted acepta algo feo en su vida, lo único que usted está diciéndome, está hablándome con eso, me está diciendo, ¿sabe una cosa? Estoy encorvada, pastor. Estoy viendo hacia el piso. No tengo la habilidad de ver hacia el frente. Y fíjese que es impresionante que no solamente eso, sino que cuántas de estas personas habían ignorado a la encorvada. Es más, el mismo relator de la Biblia, el mismo escritor sagrado, no dice cómo se llama. Habla de ella por su defecto físico. No hay nada más feo. No hay nada más feo que digan, ahí viene la mamá soltera, ahí viene la divorciada, ahí viene la viuda. Perdónenme que lo diga así. Perdónenme. Pero esas son las frases con las que identificamos a mujeres extraordinarias, a mujeres fantásticas, a mujeres guapas, lindas. Las identificamos por su dolor. Lo que nos habla de ellas es lo que les duele. Yo quisiera hoy, esta noche, que usted supiera que ese Jesús que estaba en la sinagoga está ahí contigo, está ahí en su casa, está ahí dispuesto para tocarle, para sanar su mente sobre todo, porque quizás lo encorvado que estamos ahora no es no es física el problema. Está aquí, está en nuestra mente. Por eso es que usted dice, pastor, he tratado de aprender un idioma nuevo, he tratado de bajar de peso, he tratado de empezar un nuevo curso, he empezado a estudiar y no puedo, y no salgo. Todo está aquí. Es la carga que usted tiene en la espalda, es que estamos encorvados. Y eso no nos va a dejar comprender lo que Dios tiene, lo que Dios quiere, lo que Él va a hacer. Por eso es que esa mirada de Jesús permite que Él te mire, permítale al Señor que la mire y que esa palabra atraviese y que ese toque que va a ser sobre usted le cambie, le bendiga, le guarde. Por favor, repéteme, hija linda, si sos tan amable, ese versículo cuando Jesús la toca. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Yo hubiese querido ver la cara de todos los hombres ahí. Lo hubiera disfrutado. ¿Qué hace Jesús llamando a esta mujer? ¿Qué hace Jesús metiéndose con esta mujer aquí? Es una locura. Pero el Señor sabía que iba a quedar testimonio para muchos años. Un testimonio para la posteridad del poder de Dios, de lo que Jesús es capaz de hacer con una mujer. Darle, oiga bien, quitarle la carga de su nuca era darle una nueva vida. Arrancarle esa, uy, arrancarle ese peso era entregarle un nuevo futuro. Es que cuando usted arranca esos pensamientos de dolor, de tristeza, de ansiedad, esos pensamientos de acusación, porque uno dice es que yo me merezco esto, yo me merezco esto. Hermano, todo lo que usted se merece, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Cuando te arranques la culpa, cuando arranques el dolor, cuando usted pueda dar paso firme, cuando empiece a quererse de nuevo, estoy convencido que un nuevo refrescar de parte de Dios va a venir a su mente y a su espíritu. Hoy es una noche para creerle a Dios. Es una noche para decirle, Señor, todo pensamiento yo lo consagro a ti. Yo lo llevo, la palabra de Dios dice, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Eso dice el texto, trayendo todo pensamiento cautivo. ¿A dónde? A la obediencia de Cristo. Se somete ese pensamiento. Y es lo que Jesús hizo con esta enfermedad. Llama a la mujer, la pone ahí y ora por ella. Y le dice, mujer, eres libre. Me gusta, porque no le dijo eres sana. Le dice, mujer, eres libre. Porque realmente el verdadero dolor de esta mujer no era en su nuca, no era en su espalda. No, el verdadero dolor era el alma. Estaba atrapada. Y es que este es el problema de las cargas. Nos atrapan, nos encarcelan, nos secuestran. Y necesitamos hoy decir, Señor, Tú eres el único que puede cambiar mi presente. ¿Cómo ha de haber sido para esta mujer pasar de ver para el suelo todo el tiempo? Y de un momento a otro, levantar la mirada y es como volver a ver el mundo a colores de nuevo. Eso es lo que hace Jesús. ¿Cuántos hubieras están destruyendo su vida? ¿Cuántos hubiera querido? ¿Por qué no se pudo? Están acabando con usted. Yo levanto mi mano hoy en el nombre de Jesús y quiero pedirle al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, sopla una nueva vida para mis hermanas hoy. Sopla una nueva revelación de tu espíritu para ellas esta noche. Quisiera hoy que usted escuchara no mi voz, sino la voz del Señor diciendo, mujer, eres libre. Eres libre de tu azote. Eres libre de todo pensamiento, de todo dolor, de toda angustia. Usted es libre. No hay poder sobre esta tierra que pueda robarle el gozo de Dios en su espíritu. Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy hay libertad para usted, para su familia. Levanto mis manos hoy como ministro del Señor y le bendigo con toda clase de bendiciones. Declaro por el poder del Espíritu Santo que ninguna arma forjada contra usted prospera, que cancelamos toda lengua que se levanta en juicio en contra suya. Toda palabra de muerte que vino para usted ahora la cancelamos. Creo por el poder del Espíritu Santo, creo hoy esta noche que ese toque de Jesús le da la oportunidad para creer, para crecer, para ya no depender de personas. No, nosotros no estamos para depender de ninguna persona, solo de Cristo. Él es nuestra esperanza. Somos complemento en la vida de otras personas. No respiramos para la nariz de alguien más. No, no, no. Usted está aquí hoy para complementar vidas y existen otras personas que complementarán las suyas. Pero Dios le dará la fuerza, le dará la fortaleza, para empezar a construir. Yo declaro en el nombre de Jesús que sus manos se vuelven unas manos emprendedoras para levantar, oiga bien, no solamente negocios, no solamente empresas, sino cualquier visión que Dios ponga dentro de usted, del norte, del sur, del este, llamamos hoy la provisión para usted, mujer de fe, en el nombre de Jesús. Que Dios haga, propice esta palabra, mujer, mujer eres libre, libre de toda ansiedad, libre de toda tristeza, libre de todo dolor. Que el Señor esta noche pueda levantarle a usted con autoridad, pueda darle paz, pueda darle esperanza, y sobre todo, le dé revelación del futuro. Muchas gracias por haberme invitado este ratito a compartir con ustedes. De verdad, me siento muy, pero muy afortunado de poderle hablar a las mujeres, de poder animarle. Yo me imagino lo que los discípulos de Jesús le han de haber dicho a su maestro al salir de la sinagoga. Señor, ¿por qué a una mujer si los judíos no le hablamos a las mujeres? Y quizá el Señor en privado les ha de haber dicho es que vendrá un tiempo en que todas esas reglas que lo único que han hecho es minimizar personas se van a caer. Y yo soy el primero, dice Jesús, con este evento en levantar el rostro de las mujeres. No lo va a hacer el feminismo. No lo va a hacer ninguna agenda progresista. El único que puede levantar a las mujeres es el que las creó. Así es que en el nombre de Jesús usted es bella, usted es hermosa, usted es preciosa. Usted tiene visión, usted tiene identidad, usted tiene propósito, usted tiene destino. Que Dios les bendiga. Gracias por haberse conectado conmigo. Están apareciendo aquí si los muchachos me hacen el favor de colocar mis redes sociales para que me busque, para que me escriba. Podemos orar por usted. Déjeme seguir siendo de bendición para usted y para su familia. Amor por la palabra Vivimos en familia Amigos de verdad Vamos para cosas grandes Iglesia con Paz Iglesia con Paz